La mierda, que salga lo que salga, ¿no? Hay cosas que se van a hacer, o sea, hay varios, el cantariego ya está por salir por 5 millones. 6 millones, realmente no, ya está por salir, o sea, hay bastante todavía por hacer, va a salir, ¿no? Pero para mí es una experiencia adeccionadora, jodida, sí, te digo, por verlo, jodida, o sea, porque viene descuadrado toda la tranquilidad con la cual yo ese día regresaba para hacer la campaña, para, y me quedo, me quedo ensartado porque había arreglado varias cosas, varias cosas, digo, ya, por la mierda, todo esto, la mierda, se va a la campaña, todo tira para adelante, pero aquí me tienes, jodido, medio colgado, malhumorado. Dicen que a confesión de parte, relevo de pruebas. El protagonista del audio que usted acaba de escuchar es nada menos que el actual alcalde del distrito piurano de Pueblo Nuevo de Colán, Luis Reymundo Dioses Guzmán, quien fue grabado mientras negociaba con el representante legal de la empresa Águila Constructores el otorgamiento de la buena pro de la obra que mejoraría la infraestructura de riego del canal ramal nuevo El Arenal, valorizada en más de 7 millones de soles. De acuerdo con la denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción, Dioses Guzmán habría recibido de la empresa Águila Constructores 100 mil nuevos soles, que era la primera parte de una coima de 500 mil soles que se le iba a pagar por entregarles la obra municipal. Me ha salido de negocio y yo no me puedo meter a ponerme a discutir con ellos, a despedirlos, a cambiarlos, porque estoy en una cuestión política también. Me han jodido a mí la vida, o sea, yo te digo, porque claro, esa suma para mí no la veo siempre. Sin embargo, el cuestionado funcionario, quien manejó hasta octubre de este año un presupuesto de más de 12 millones de soles producto del canon petrolero, se quedó con los crespos hechos, pues su negociado fue inmediatamente detectado por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que sin perder tiempo observó el amañado proceso de licitación, lo que conllevó a su posterior anulación. Yo confío en Martín y también algo en Navarro. Entonces, son tipos muy, como te digo, podría decir, entre comillas, un poco miedosos de las cosas. Por tanto, supuestamente son muy minuciosos revisando estas cosas. Entonces, cuando ellos comienzan, casi una semana me dicen, oye, la O se ha enviado, el Nervo ha enviado, el Frente ha enviado, todo lo que más o menos ustedes enviaron estaba mal. Y para corregir, lo único que tenía que hacerse es cambiar las bases, pero usted tiene que firmar una resolución. Ah, claro, eso sí lo entiendo por cultura general, porque un ignorante no soy, una cosa que no leía y otra cosa que no sé. Ah, claro, le digo, si vas a cambiar las bases, obviamente yo tengo que anularlas, porque ustedes no pueden anularlas. Vean los alternativos, vean las soluciones. Pero la anulación del proceso de licitación no anuló la ambición del alcalde. De hecho, el audio revela que, a regañadientes y al mismo estilo con el que Vladimiro Montesinos contaba los fajos de billetes que entregaba a empresarios, el burgo maestre devuelve a la constructora los 100 mil soles que recibió como adelanto de la coima y se compromete, además, a entregarle en el futuro otra obra municipal. Le dijo ahí tú, forma el comité, al tiempo o al quinquieras tú, pero tu trabajo es este. Mira, yo les agradezco bastante su comprensión. Me siento... Es la primera vez que me pasan. Y para mí estas cosas... Es más, te acabo de decir, yo casi ni hablo con la gente de los construcciones. El asunto completo, guárdalo acá, hasta renovar el rumbo del asunto. O sea, la devolución de los 100 mil... No, no, ya doy pacto. O sea, no es devolución. Depende de qué. Es una reserva, guardarla acá. ¿Por qué? Porque yo... ¿Se vuelve? ¿Se está bien? ¿Puede ser un quincón de chiflaje o no? Es otro billete, obviamente. Y ya traía nueve, nueve bultos, pero uno trae veinte. Uno trae veinte. Pero está completo. Oye, la plata se ha hecho para contar. No puede, yo no voy. No, sí, hay nueve paquetes y hay uno que son de veinte. Estos son de hielo. Cinco, siete, siete. ¿Setenta con este? Senta. ¿Esto también es de hielo? Este es de hielo. Este debe ser. Este tiene hielo. Este es de hielo. Este es de hielo. Este es de hielo. Cuarenta, cincuenta, cincuenta. La anulación de esta irregular licitación provocó en Dioses Guzmán, quien fue elegido alcalde por el partido Somos Perú, una crisis política, pues en ese momento afrontaba un pedido de revocatoria planteada por supuesto fraude electoral. Me parece bien importante. Yo estoy viendo mis resultados también políticos y esa obra justo hoy debió ser adjudicada. Porque este treinta es la revocatoria y yo quería que este canal se adjudique hoy y que hayan algunas máquinas ahí en eso, justo el treinta, para que lleguen hoy a ser el trabajo. Es lo peor que me ha podido pasar. Pero era, mira, yo te digo, si bien es cierto que solucionaba algunas cosas, era una forma de comprometer. Yo también tengo que llamar a otro abogado para que te lo analice esa abogada, porque yo ahorita no tengo que hacer eso, porque me ayuda para... Si bien la revocatoria no alejó del cargo a este cuestionado funcionario, las denuncias penales ya han sido planteadas y las autoridades esperan que el Poder Judicial ponga un alto a estos presuntos actos de corrupción. Bueno, la Procuraduría va a actuar desde el comienzo. Queda claro, además, que no solamente actuamos a pedido del Ministerio Público, sino que intervenimos antes de, lo cual yo he repetido muchas veces, tiene que ver con una nueva forma de intervenir en los procesos de esta Procuraduría, que es activar el sistema, no esperar a que el sistema activado nos convoque. Nosotros vamos a seguir acompañando la investigación que tiene a su cargo el Ministerio Público para que efectivamente se formalice investigación preparatoria. Aunque Poder Ciudadano intentó recoger el descargo de Luis Reymundo Dioses Guzmán, lamentablemente nunca conseguimos que nos contestara el teléfono, pero su personal de confianza nos indicó que el burgo maestre señala que el audio ha sido maliciosamente editado para inculparlo. Quien si nos contestó la llamada fue Martín Mejías Coronado, quien fue presidente del Comité Especial de la mencionada obra, y a quien el alcalde alude en el audio como parte del negociado. Con respecto al proceso propiamente dicho, arriba de la forma más transparente, ordenada y seria, como establece la ley, porque tengo caso, yo no tendría la cara pues para enfrentar las situaciones que yo dije, que eso ya me consulta, yo digo lo que hemos hecho mejor. Así están las cosas, y más allá de la decisión que toma el Poder Judicial respecto al futuro del alcalde Dioses Guzmán, resulta lamentable que estos presuntos actos de corrupción impidan el desarrollo de Pueblo Nuevo de Colán, que tiene una población de más de 15 mil habitantes y un alto índice de desnutrición. Observaba varios procesos de selección de la actual gestión, sin embargo nunca nos responde, y otra cosa que hemos pedido un sinnúmero de información pública y nunca nos han dado, ni un solo documento. ¿Y el tema de la transparencia? No se cumple, esta es letra muerte en este pueblo y lamentablemente es así. Si hay una campaña del gobierno central donde justamente le está declarando la guerra prácticamente a la corrupción, yo pienso que nosotros estamos inmersos ahí, y por eso es que nosotros tenemos que denunciar para que esto se cumpla y sancionar a las autoridades que se encuentren culpables.